Bienvenidos Gakus a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando la figura de acción de Mezco 112 Collective de Wonder Woman basado en la película de Wonder Woman. Entonces aquí podemos ver lo que es la parte frontal de la caja donde podemos ver muy bien el logo de Wonder Woman en este color entre verde y azul que luce bastante padre, la verdad es que sí. Tenemos aquí el logo de DC Comics, aquí en la parte de abajo tenemos 112 Collective que es la escala de la figura y bueno esa es la línea de Mezco. En la parte de arriba podemos ver que dice Wonder Woman en un color entre dorado más o menos, bueno luce bastante padre, bastante elegante. En la parte lateral podemos ver que tenemos en un color rojo también el logo de Wonder Woman, aquí en la parte de abajo dice Mezco Toys. Y aquí en la parte de arriba dice 112 Collective. En la parte trasera de la caja podemos ver diferentes fotografías de la figura de acción en diferentes poses y también todos los accesorios que tenemos, entre ellos el escudo, la espada, el lazo de la verdad, un cambio de rostro, la figura completa, cambios de manos, la base, lo que es el brazo para poder sostenerla. Y bueno podemos ver otras cosas como que dice Warner, DC, Mezco Toys.com, en la parte lateral, en la otra parte lateral tenemos lo mismo, en la parte de arriba tenemos 112 Collective, posa, juega y muestra. Y bueno vamos a quitar esta parte de aquí para poder checarla a la figura de acción. Esta presentación hay que sacar esta como portada que tenemos de cartón y aquí podemos ver a la figura de acción donde podemos checar que bueno tiene todos sus accesorios, tiene su base, podemos ver muy bien a la figura de acción. Y bueno, si quitamos la portada, en la parte lateral vemos que dice 112 Collective, en la parte trasera podemos ver que tenemos el otro logo de Mezco que es Gómez, su mascota. Y bueno vamos a abrir la caja, vamos a sacar la figura para checar todos sus detalles. Y bien aquí tenemos a la figura de acción fuera de su caja y podemos checar que tiene demasiados accesorios y primero podemos ver que tenemos cambios de manos, tenemos estas manos abiertas, nos pueden servir para algunas poses interesantes, esta es para agarrar más que nada el escudo. También tenemos manos semis cerradas, que tiene el espacio suficiente como para poder sujetar el lazo de la verdad, ahorita checaremos eso también. Tenemos esta espada, que es la espada de Wonder Woman, el cual vemos que tiene como un tipo de inscripción en la parte de medio. Y bueno, hasta ese detalle le pone Mezco a sus figuras y luce bastante bien, el color si luce un poquito metalizado, luce bastante padre la hoja. Podemos ver que tenemos también estas líneas aquí que lucen bastante bien, en la parte del mango podemos ver que es un color dorado, con también muchísimo detalle en lo que es las formas, tiene como unas inscripciones aquí en la parte del mango. Está muy padre esta espada también, le metieron mucho nivel de detalle, es un material plástico suave, y lo podemos checar. Tenemos dos versiones del lazo de la verdad, el primero es este que viene enredado, que lo podemos colocar a un costado de Wonder Woman, de un color como dorado más o menos. Tenemos, tiene bastante nivel de detalle en las puntas, en lo que es la misma forma. Y también tenemos este otro lazo, que es más que nada un cable forrado en este color amarillo más claro. Sabemos que el lazo de la verdad cuando lo usa y está alrededor de alguien, empieza a brillar, entonces creo que por eso es este color más claro en el lazo de la verdad. Y bueno, este es un cable que podemos posar a nuestro gusto, entonces tenemos esa oportunidad también de hacer diferentes poses con este lazo de la verdad. Obviamente lo que es el color y la textura y el material es diferente al que está enredado, podemos checar que son bastante diferentes. Pero bueno, realmente creo que para algunas poses puede servir a su propósito. Tenemos también este escudo, que es un material plástico duro, pero se siente un poquito frágil, pero tiene bastante nivel de detalle. Tenemos ese color dorado con ese washi en color negro que luce bastante padre, ahí lo podemos checar. Tiene mucho nivel de detalle en esta como estrella que tiene en el centro y muchas líneas en la parte interior. También este nivel de detalle que tiene en la parte de los bordes, este washi en color negro que lo hace ver como entre viejo y usado. Luce bastante padre todo el nivel de detalle que le ponen. Aquí podemos ver que es donde sujeta Wonder Woman, aquí mete el brazo y aquí lo sujeta con la mano. Y aquí podemos ver este desgaste de la pintura en lo que es el brazalete. Entonces hay que tener mucho cuidado, ahorita vamos a checar esos detalles, pero bueno, este de aquí se ve que lo estuvieron moviendo mucho y bueno, se empieza a caer la pintura y se empieza a quedar aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero podemos ver que en estas partes de aquí es como si fuera un tipo de cuero. Podemos ver el detalle también de lo que es el broche que tiene. Tiene esta parte de aquí en un color dorado y tiene nivel de detalle en estas partes que lo sujeten, también la parte del centro, el color que tiene. Hasta en estas pequeñas piezas Mezco le mete muchísimo nivel de calidad y detalle a las figuras. Otra cosa que tenemos también es este rostro de Diana Prince, que es Wonder Woman. Aquí podemos ver que está inspirado en lo que es el rostro de la actriz Gal Gadot. Sí podemos checar que como tal no tiene las facciones completas de la actriz. Este rostro es un poquito más redondo que el de la actriz, la actriz lo tiene un poquito más perfilado. Pero sí tiene cierto aire, no completamente. Y podemos ver que tiene mucho detalle en los ojos, muy buena la pintura de las cejas. Me gusta mucho la tiara y todo lo que tiene, como esta estrella en color plateado con un fondo en color rojo. Y todo lo que es el borde en color dorado con esas líneas. Siendo una pieza tan pequeña tiene bastante nivel de detalle, la verdad es que luce genial. También el detalle del cabello es bastante detallado en todo lo que es la escultura y la pintura. Es un color negro con un wash como en un color castaño. Otro accesorio que tenemos también es esta base que tiene este color negro con el logo de Wonder Woman como lo vimos en la película. En color dorado. Y luce bastante bien. Y obviamente viene acompañado de este brazo. Bueno esta es la bolsa tipo cipro que siempre nos ofrece MES con todas sus cajas. Y bueno tiene el logo de 112 Collective. En esta parte en blanco podemos nosotros escribir. A qué personaje le pertenecen las piezas dentro de esta bolsa. Entonces luce bastante bien, siempre se agradece este tipo de detalles. Bueno MES con lo sigue dando. Y realmente es algo que es muy útil para poder guardar los accesorios. Si no los queremos utilizar o guardar dentro de la caja y que se puedan conservar en muy buen estado. Muy bien pues aquí tenemos ya la figura de acción. Y lo que podemos checar es que tenemos un rostro. Que es bastante similar al que ya habíamos visto. Mismo detalles en lo que es la tiara. Y si lo comparamos con la otra cara de Wonder Woman la que ya vimos. Podemos ver que bueno este luce lo que es la parte de la quijada y la parte lateral del rostro. Un poquito menos redonda que este creo yo. Tiene la boca un poquito abierta no mucho y deja entrever un poco los dientes. Las dos expresiones. Esta luce más tranquila. Esta luce un poquito más expresiva. Mostrando un poco de ira por así decirlo. Pero realmente no cambian tanto. También el detalle del cabello es diferente. Puesto que el cabello del rostro que tenemos en la figura tiene todo el cabello hacia atrás. Mientras que esta tiene parte del cabello hacia la parte de enfrente. Podemos ver todo ese nivel de detalle que tenemos en esta parte del torso. En ese color rojo. Tiene muchísimo nivel de detalle. Todas estas líneas vienen esculpidas. Y bueno tenemos también lo que es la parte del centro de esta águila en color dorado. Que es clásica del personaje. Como ya les comenté. Esta figura de acción está basada en la película de Wonder Woman. Bueno aquí podemos ver también la parte del detalle del cinturón. Donde vemos que tiene como este detalle en color plateado. En lo que es la parte central entre todo este color dorado. Y viene esculpido también. Aquí podemos ver el detalle del centro con la W de Wonder Woman. Luce bastante padre. La verdad es que luce muy bien. También tenemos como este brazalete que tiene la parte del brazo. Muy bien detallado. En color dorado y obviamente hace muchísima referencia a lo que vimos en la película. En la parte de la espalda pues podemos verla a continuación. De este traje de Wonder Woman con mucho nivel de detalle. Está en estos puntos de aquí. Todas las líneas. Esta parte abierta. Tenemos también este arnés. Que rodea la figura de acción. Que no sé si lo podemos retirar. Este tipo de faldón que tiene también la figura. Que este es un material. Pareciera de una tela bastante delgada. Podemos ver la parte trasera. Y bueno lo que es también raro es que esta parte del torso. Lo que es como su armadura. Es una pieza plástica. Que bueno pareciera que es una pieza que está pegada o añadida. Lo que es el plástico base del cuerpo. No es ningún tipo de tela. No es ningún tipo de vinil. Es plástico como tal lo que tenemos. Y también parte de lo que se ha quejado mucha gente de esta figura. Es que al hacer esta parte plástica completamente rígida. Le quitaron todo tipo de articulación en la parte del torso. En cuanto a nivel de detalle. No vamos a desestimar lo que es esta figura. Puesto que luce bastante genial. Todo el nivel de detalle que le mete mezco a sus figuras es extraordinario. Podemos ver también el detalle de lo que son los brazaletes. Y vemos que tenemos algunas líneas. Mucho detalle. También tenemos algunos vivos en color dorado que lucen bastante bien. Tenemos este detalle que es donde se las amarra. Aquí podemos ver el otro que es lo que les comentaba. Esta parte de aquí es la que choca con esta parte del escudo. Y podemos ver que aquí ya se le está cayendo un poco de la pintura. Con un poco de uso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La parte de las piernas. Podemos ver que tenemos estas piezas por la parte de arriba de las rodillas. Tiene como un tipo de rasguño. Daño de batalla. El color dorado que tiene de fondo luce bastante bien. Tiene un poco de textura. Y también tiene estas líneas en color plateado que lucen bastante padres. Tenemos las rodilleras que también tiene un poco de daño de batalla en esta parte de aquí. Aquí también. Esta parte que protege la zona del empeine. En color rojo, metálico. Luce bien con algún tipo de wash en plateado que luce bastante padre. También tiene como estos rasguños de daño de batalla. El detalle de la zona donde se unen. Estas vistas en color dorado que también tiene texturizado. Luce bastante bien. Y también lo que es la parte de los zapatos. El detalle que tiene la parte de aquí. Con esa línea en dorado. El resto en rojo. Con estas uniones en color café. Realmente tiene bastante nivel de detalle. Y el color si refleja. O si da la apariencia de ser un color metalizado. Entonces el acabado de la pintura es bastante bueno. Y bueno lo que nos faltó checar es este arnés que tiene. Que pues si aparenta ser como si fuera tipo de cuero. En este color café. En esta parte de aquí es donde nosotros podemos. Colocar lo que es el lazo de la verdad. Va de esta forma. Y en esta parte de aquí podemos colocar lo que es la espada. Más o menos en esta forma de aquí. Ahí queda la espada y así es como luce. Y bueno si checamos articulaciones. Este es un punto importante. Con este cabello que viene recogido hacia la parte de atrás. Permite. Bueno permitiría hacer el giro de 360. Pero se sale muy fácilmente del cuello. Entonces tiene bastante giro lateral. Puede ver hacia arriba casi nada. Puesto que el cabello choca en inmediato con lo que es la parte de los hombros. Puede ver hasta abajo hasta este nivel. Tiene un poco de juego lateral. Casi nada de juegos atrás y hacia adelante. Entonces el cabello es el que limita mucho el movimiento. Puede levantar los brazos hasta este nivel. Y lo vemos está bastante bien. Si quitamos el cabello del camino puede girar los brazos 360. No tiene corte en lo que es el bíceps. Tiene esta unión sencilla en lo que es la parte del codo. Que bueno es algo que realmente no nos gusta mucho. Uniones sencillas. Preferimos siempre uniones dobles. Pero bueno esta unión aparte de que le permite hacer esta flexión menor de 90 grados. Le permite también dar un giro de 360. Las manos también giran 360 y las puede hacer hacia arriba y hacia abajo. Tiene movimiento. El molde de la parte del torso. Esta armadura que tiene. No tiene ningún tipo de unión. Ningún tipo de articulación. Entonces prácticamente en esta zona de aquí no se le puede mover absolutamente nada. Ni siquiera tiene un corte en la cintura para girar. Entonces no puede ni girar. No puede hacer ningún tipo de movimiento en el torso. Lo cual le resta bastante. Les faltó también una articulación tipo mariposa. Que permitiera poder hacer esa clásica pose. Donde golpea sus dos brazaletes. Para hacer ese efecto. Ese poder que tiene. Y bueno esto es lo máximo que llega a alcanzar. Entonces si le falta una articulación tipo mariposa. Que nos permita hacer un movimiento hacia adelante. Un poquito más amplio. Junto con lo que es la falta de articulación. En lo que es el abdomen. Puede abrir las piernas hasta este punto. Tiene giro en un corte de muslo. Que le permite un giro de 360. O que también lo que es la unión en la pierna. Le permite hacer un movimiento giratorio. Tiene un punto de articulación sencillo. En lo que es la rodilla. Que le permite hacer esta flexión de 90 grados. También no entendemos por qué un punto de articulación sencillo. Y obviamente este no puede girar. No tenemos ningún tipo de movimiento. En lo que es la parte de la pantorrilla. O del empeine. Puede subir el pie hasta este punto. Bajarlos a este nivel. Tiene un poco de juego lateral. Y bueno puede levantar la pierna hasta este nivel. Y puede llevarla hasta atrás. Hasta este otro. Entonces ya dependerá de uno. No sé si lo que es la articulación. Es un punto tan crítico como para no adquirir esta figura. Pero por lo menos en cuanto a lo que es escultura, pintura y detalles. La verdad es que sí luce bastante padre. Y bueno vamos a medir la estatura de Wonder Woman para ver cuánto mide. Tiene una estatura aproximada de unos poquito menos de los 16 centímetros y medio. Que es poco menos de las 6 pulgadas y media. Y aquí podemos checar el comparativo de estaturas contra el Superman clásico. Y podemos ver que Superman es por poco más alto que Wonder Woman. También contra lo que es el Batman. Sovereign Knight. Y podemos checar que también Batman es un poco más alto. Creo que la diferencia de estaturas entre Batman y Wonder Woman es un poquito más marcada hacia Batman. Y también tenemos al Flash igual de Mezco. Versión de cómic. Y podemos ver que también es un poquito más alto, por cosa más alto que Wonder Woman. Entonces aquí tenemos a las figuras de acción de Mezco que tenemos al día de hoy. Tratamos de juntar a la Liga de la Justicia. Para ponerle el escudo, primero tenemos que retirarle esta mano, este puño que tenemos aquí. Bueno yo previamente ya coloqué esta mano abierta en lo que es el escudo. Simplemente pasamos el antebrazo por lo que es esta parte de aquí. Y ya estando aquí es cuando hacemos la conexión de las manos. Aquí es donde ponemos la mano en su lugar. Y así es como queda agarrado el escudo por parte de Wonder Woman. Y bueno ya podemos jugar con él. Y bueno Gacos, ¿qué les parece esta pose de Wonder Woman? A punto de atacar utilizando tanto su escudo como su espada. Utilizando también su base y luce bastante padre. Y bueno a pesar de que no tenemos articulaciones en lo que es la parte del abdomen. En la parte del torso. Y que siente un poco floja las articulaciones en las piernas. Es capaz de hacer bastantes buenas poses esta figura de acción. Ahí la podemos checar. Y realmente luce bastante genial. Lo que más luce de la figura es todo el detalle de pintura y de escultura que tiene. Yo creo que la armadura les quedó bastante bien. El color plateado, el color dorado y el color rojo lucen genial. Los detalles faciales también son muy buenos. Detalles tan pequeños en los cuales le pusieron tanta atención que resalta mucho esta figura. Y yo creo que vale mucho la pena tenerlo. Sobre todo si eres fan de lo que es Justice League o de Wonder Woman como tal. Yo creo que vale muchísimo la pena tener esta figura de acción. Y bueno Gacos, ¿les gustó este video de unboxing y de review? Por favor denle like al mismo. Compártanlo con sus familiares y amigos gamers y geeks. Y también no olviden por favor darle click en la campanita. Para que sean notificados cada que le hacemos un nuevo video. Que generalmente es uno o dos cada semana. También síganos en nuestras redes sociales que es en Facebook como Gax 2.0. En Twitter como RobaGax20. En YouTube como Gax20TV. Y no olviden leernos las noticias sobre videojuegos, mundo geek y demás en Gax20.blog. Muchísimas gracias por vernos y por seguirnos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!